Preguntas dirigentes, los cuestionamientos, las miradas desde otro ángulo, con el hecho absolutamente necesario de que los chiquillos también tienen que aprender ciertos contenidos que les son necesarios en la vida. ¿Pueden hacer las dos cosas? Mira, se trata de hacer ambas cosas. Se logra en algunas cosas de acuerdo a las competencias personales de los docentes. Porque hay docentes que son muy hábiles para organizar su currículo y lograr el desarrollo de una situación de habilidad personal. Hay otros que les cuesta más. Entonces, se trata de hacer y desarrollarlo. Cuesta mucho. Y ahora, dentro de la planificación se les solicita, nosotros tratamos de que al niño se le abra, por ejemplo, las salidas pedagógicas. Tratamos de que de alguna manera sus salidas pedagógicas puedan ser, aunque sean consacridos, pero ellas visitan museos, restaurantes, industrias, que no fueron a Rappel, me parece, un tercero. Buscando los recursos y hasta ellos mismos colocando sus propios recursos. Entonces, dentro del mismo currículo, nosotros, de acuerdo a las posibilidades que tienen los estudiantes, los que tienen colegios, los municipios, la manera que te pueda apoyar, lo hemos tratado de llevar a cabo. Y a propósito de apoyos, las redes, la pregunta que habíamos planteado antes del corte. Las universidades, institutos, centros tecnológicos, ONG, quienes hoy día están muy interesadas en apoyar la educación o trabajar con temas de educación. Concretamente, ustedes, ¿cómo evalúan el trabajo? Primero, ¿cómo evalúan la presencia de las universidades, de los institutos de la educación que están preocupados en la educación? La presencia de los establecimientos educacionales, ¿cómo evalúan el lazo que tienen con ustedes? Primero, ¿es un gran número de instituciones que están trabajando con ustedes o son muy pocas? Segundo, ¿esas instituciones están favoreciendo los proyectos educativos y el desarrollo de diversidad y talento? O sea, primero que nada, se ven muy lejanas, sobre todo en las comunidades centrales. Las universidades son cierta ocasión y, bueno, nosotros tratamos de aprovechar al máximo cuando haya alguna invitación de conexión con los estudiantes, ya sean concursos, y si están nuestras posibilidades, lo hacemos. Lo otro, lo que va a ser que a mí hemos tenido respecto a los talentos, es que están los prepedéuticos, que lo hemos postulado nosotros, donde seleccionamos a los alumnos con ciertas características. No tienen que ser los mejores, sino que tienen que tener habilidades especiales. Por ejemplo, hay que ir más despiertos, hay que ponerlo para debatir, hay que ir a algunas cosas artísticas. Y eso lo ven los profesores, y lo solo los postulamos, y la universidad después los selecciona. Y pueden ser hasta tres cubos. En una, que en este caso es la Padre Gustavo, no, no era Padre Gustavo. La Cipa Enrique. La Cipa Enrique. Esa es una, este depedéutico, que nosotros llevamos ya como tres años postulando. Y le hacen un acompañamiento, lo llevan los sábados y le empiezan a, como a que el niño le apresta para que pueda ingresar. Ahora, lo bueno que tiene es que él puede escoger cualquier institución superior cuando termine su cuarto medio y podrá escoger la carrera que le tiene. Necesita amarrarse a la institución. Tenemos el Penta UC también, que también de alguna manera se ve, que parte del quinto básico en MEDES, nosotros estamos incorporados ahora este año con el segundo medio, en que también se toman los talentos y también le hacen una, hay que hacer una selección de talentos, no de, y de habilidades. Y también la universidad de ahí le aplica algunos instrumentos y va quedándose con aquellos que tiene. Nosotros postulamos el año pasado cuatro y quedaron dos, pero uno solo ha seguido, porque también tenemos excepción. Y eso ha sido como lo más cercano que hemos visto. Y bueno, lo otro, lo que te comentaba yo anteriormente, que era el torneo de debate metropolitano con la Diego Portales, que participaba. La Diego Portales lleva muchos años. Y mi profesor tiene una instrucción, una experiencia muy bonita, y lo otro con la Olimpíada de Matemáticas, con los SAC, me parece. Esa ha sido como la experiencia, yo yo 15 años, ¿cómo diré? ¿Con cursos de ciencia y creatividad? No, participamos en robótica, llevamos a una mina en robótica, porque en ciencia al hacer, estoy implementando 100 en el laboratorio de ciencia. Recién hoy día me explica, hasta que uno subo aquí con tres cursos. Porque lo fuerte está en las especialidades, entonces había que potenciar primero los laboratorios de especialidades. Entonces estamos recién como terminando de implementar. Y no he tenido un buen equipo, después de este asunto de contrato, no logro tener docentes que se me junten en el mismo día, para que pueda hacer ciencia. Porque están contratados por física, y van las 12 gradas de física, van las 12 gradas de biología. Bueno, por eso mismo lo apoyo, las redes son tremendamente importantes. Entonces, Cristian, en el caso del arte, ¿hay alguna red que esté apoyando el desarrollo de las artes? No, ninguna red, solo lo que nosotros generamos, nada más. Otro gestión. Qué curioso, porque tiene que ver con la pregunta que le hacía yo. Uno ve que a veces en el área científica, en el área matemática, en el área... ¿Verdad? Hay mucho interés de las organizaciones por apoyar, pero en estas áreas que parece que no son, comillas, productivas... Yo creo que nosotros no somos un colegio de gran interés para las universidades, en términos económicos, para ser bien franco, la universidad no tiene mucho de qué ganar con nosotros. No tenemos alumnos que tengan poder adquisitivo como para pagar una arancel de los millones que cobran en el momento. Pero en el caso de las universidades que quieren desarrollar talento, por ejemplo, talento artístico... Yo creo que va a ser franco, siento que todas las universidades, los institutos que desarrollan eso, si no tienen algo que se reembolse económicamente, no es de su interés. Pero, por suerte, para mí, puntualmente, la arte, no necesitamos tanto recursos. Digamos, por lo general, teniendo menos, uno crea más. Pero si es extraordinario que venga un pianista, venga un gran isapista... No, yo no sé lo que... Trajimos un cuarteto... De bronce del municipal. Perdón, pero no estarán ustedes, sí. Se lo invitamos nosotros. Pero yo también, por suerte, tengo una red de muchos amigos músicos y muchos van a tocar a la cena regala de los cuatro minutos, a las grabaciones... Pero bueno, finalmente funciona así. De buena voluntad. Tengo muchos muy buenos amigos, así que... La gestión desde los profesores y el equipo, ¿cierto?, que tiene una vocación y está pensando en los chiquillos. Ahora, ustedes, en ese sentido, por ejemplo, están ya armando una red, sin querer, ya han estado armando una red, ¿verdad?, que está permitiéndole tener un espejo donde mirarse. Pero en ese sentido, desde fuera no parece haber tanto interés por ese lado como el que hay por el lado... Ya ahora se están acercando por el asunto de que los niños van a ir con su feca, la gratuidad. Entonces, ahora están acercándose y están mandándole cartita a los que tienen mayores... O sea, en los dos últimos años ha sido mayor, y este año especialmente. De que ya le están pidiendo a los colegios, están invitándolos, mandan mayor publicidad. O sea, pero van con ese interés porque está la gratuidad que, de alguna manera, van a tener estos estudiantes cuando ingresen al sistema universitario. Porque, efectivamente, ellos reciben todas las becas que da el Estado, partiendo desde el... No pagan nada, pagan el PSU, no cancelan. Están las becas pro-retención, están las... O sea, tienen una infinidad de becas que ellos pueden optar. Indígenas, los presidentes de la República... Artur, hay altos recursos y, por supuesto, también hay... Claro, entonces... Entonces, están potenciando el estudiante y... Y la idea es, bueno, motivarlo y mostrarle todo esto acá. Esa es parte de nuestra función, de decirle, mira, tú tienes todas estas posibilidades, por lo tanto, date el derecho de escoger. Y evalúa esto, evalúa... Esas son las herramientas que nosotros estamos entregando. Pero nos falta tiempo para orientar más a nuestros estudiantes, porque no tenemos personal con horas para que pueda hacer ese trabajo. Con una orientadora de 10 horas apurado, podrá decirle, mira, estas son las universidades. Para terminar, nos imaginábamos hace un ratito acá, hicimos el ejercicio, 20 años, como iban a ser los chiquillos, profesionales, personas más que profesionales. Eso era como lo imaginábamos a partir de las condiciones que hay ahora. ¿Cómo se imaginan ustedes, como quisieran ustedes que fuera el ciudadano que ustedes forman? ¿Cómo ven a esos chiquillos? Idealmente. ¿Cómo lo proyectan de que 20 años más? Poniéndole toda la rinca que están poniéndole, ¿cierto? Y rogando al cielo de que sean las mejores condiciones para ellos. ¿Cómo los ven? Mire, yo los veo que van a ser hombres con un gran aporte a la sociedad, con conciencia social. Van a ser, dentro de todas sus líneas, van a ser creativos. Porque para poder salir a la pobreza tienen que ser creativos. Y con un gran sentido de lealtad, porque son muy solidarios, son muy leales. Y que van a estar haciendo trabajo social donde estén, ¿cierto? Yo sí los veo. Cristian. La verdad que yo creo que es una pregunta, yo creo que va por un programa entero más. Pero, yo creo que van a ser jóvenes que van a tener una expectativa de vida distinta. Probablemente van a tener una familia mucho más ordenada que la vida tiene hoy día. Que probablemente van a estar desarrollándose lo que les gusta. Yo como comenté antes, siento que son niños que tienen una idea en su cabeza distinta la que teníamos nosotros. Probablemente se atreven mucho más a elegir lo que les gusta. Y no sé, quedan tranquilos con lo que tienen hoy día. Tienen una expectativa súper alta, algunos muy, muy alta. Y yo creo que muchos van a lograr cumplirlo. En todo sentido. No solamente cada uno. Sino que también es un familiar que es muy importante. Yo creo que es la piedra de toque principal de H&M. Muchas gracias Mireia, Cristian. Ha sido una conversación interesante. Espacio para pensar y sentir en el aula. Como concluimos justamente tratando de pensar y sentir. No podemos pensar y sentir por ellos. Pero sí tratando de generar esos espacios para que puedan hacerlo. Y sean esas personas que ustedes se imaginan. Les quiero agradecer la participación en este club de debate. Queremos invitar a nuestros auditores y a quienes nos visualizan a través de nuestra página web. A quienes nos manden preguntas. Preguntas a nuestros invitados. Preguntas generales. Nosotros la hacemos llegar. Porque este tema. A propósito yo ocupo tus palabras. Da para largo y para varios programas más. Te agradecemos la invitación también. A mí estoy muy satisfactorio estar acá. Hace mucho tiempo que no quise estar conmigo. No me quedo solamente tratando. Así que fue un instante también como para mirar mi colegio de otro lugar. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy agradecido. Gracias. 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 Hasta luego.